cómo están amigos y amigas de youtube bienvenidos y bienvenidas a su canal mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar a registrar en inicio la provisión de esta factura de compra la misma que se ha comprado un servicio pero este servicio está sujeto a detracción y lo que ha pasado en lo siguiente tenemos la fecha de emisión el 14 de mayo 2022 donde se tiene el plazo para realizar el depósito de detracción hasta el quinto día hábil del mes siguiente es decir hasta el quinto día hábil del mes de junio pero lo que pasa que no se ha realizado el depósito de la detracción por lo tanto no se ha cumplido lo que establece la normativa del spot o la normativa de las detracciones y consecuentemente no podemos utilizar el igb de esta factura de compra entonces pasado el tiempo el día 14 del 06 14 de junio recién se realiza el depósito a la cuenta corriente y también el depósito de la detracción entonces recién podemos utilizar para efectos del igb en el mes de junio para efectos del igb recién en el mes de junio pero como puedes apreciar tenemos la factura que ha sido emitido el 14 de mayo por lo tanto vamos a registrar en el mes de mayo la provisión de esa factura para efectos de reconocer el gasto contablemente luego cuando se cumple con el depósito de la detracción estamos cumpliendo con el requisito para poder utilizar el igb cuando se cumple ese requisito ese requisito se cumple en el mes de junio por lo tanto para efectos de poder utilizar el igb vamos a registrar aquí en el mes de junio entonces vamos a hacer tres registros prácticamente para poder entender cómo se tiene que realizar correctamente la provisión luego para efectos de utilizar el igb y para poder cuadrar contablemente todas estas cuentas que corresponde utilizar bien nos vamos a ayudar aquí de un archivo excel primero tenemos la fecha 14 05 2022 que corresponde a la emisión de la factura recuerden que estamos registrando una compra entonces tenemos este primer dato emisión de la factura de compra y vamos a registrar en el subdiario 31 el registro que lo vamos a hacer es en el concar por lo tanto vamos a utilizar el subdiario 31 y en este subdiario 31 vamos a utilizar una cuenta 63 23 por ejemplo para el servicio de asesoría la cuenta 16 7 y también la cuenta 42 12 0 este va a ser nuestro primer registro vamos entonces aquí a nuestro concar vamos a comprobantes comprobante estándar con conversión numeración automática le digo que sí subdiario que vamos a registrar es el 31 la fecha del comprobante lo tenemos aquí la fecha de emisión 14 de mayo 2022 moneda nacional provisión de la factura de servicios y aquí vamos a registrar y aquí vamos a registrar las cuentas correspondientes 63 23 0 2 vamos a ver de qué se trata servicios de contabilidad terceros el anexo pertenece al rub del proveedor el centro de costos netamente gastos de administración esto va a ir con signo positivo o en el debe el importe de 1271.19 el tipo de documento es una factura con la serie y el número 74 la fecha del documento 14 0 5 22 y la glosa provisión de factura de servicios guardamos nuestra primera cuenta en el debe seguidamente utilizamos la cuenta 16 7 nos vamos a ayudar a buscar igb por acreditar en compras elegimos esa opción igual el rub del proveedor también va en el debe por el importe del igb 228.81 la misma factura la fecha 14 0 5 2022 y ya tenemos nuestras dos cuentas que corresponden al debe y ahora sí vamos a registrar la obligación de pago esto va en el haber o signo negativo por el importe total de 1500 hasta aquí como pueden apreciar también aquí en nuestro archivo excel tenemos la fecha 14 0 5 2022 la emisión de la factura de compra la misma que estamos realizando una provisión en el subdiario 31 finalizamos y cuando hagamos nuestros estados financieros vamos a identificar el gasto que corresponde al mes de mayo finalizamos y ahora sí una vez que transcurre el tiempo el escenario es el siguiente ha sido registrado el 14 de mayo el 14 0 5 por lo tanto transcurre el tiempo y el plazo para poder realizar el depósito de la detracción indicaba que es hasta el quinto día hábil del mes siguiente es decir estamos en el mes de mayo por lo tanto tendría hasta el quinto día hábil del mes 0 6 o del mes de junio pero no se ha cumplido con ese requisito sino que el depósito se ha realizado todavía con fecha 14 0 6 por lo tanto considerando esta fecha corresponde utilizar para efectos del IGB en el mes de junio vamos a utilizar aquí nuestro archivo Excel para seguir una secuencia lógica y vamos a decir lo siguiente la fecha 14 0 6 22 tenemos el pago de la factura y con este pago de la factura vamos a utilizar el subdiario 22 y en este subdiario 22 vamos a realizar la cancelación como pueden apreciar aquí tenemos una cuenta 42 12 0 1 la misma que está pendiente de pago y lo vamos a pagar con la cuenta 10 4 ahí podemos utilizar esta en el debe esta también en el debe y esta en el haber para poder identificar lo mejor y ahora cuando realizamos el pago o la cancelación vamos a realizarlo toda esta cuenta pasa al debe y la salida de dinero en el haber lógicamente aquí en esta cuenta 42 está incluido lo que corresponde a la detracción por lo tanto cuando realizamos el pago una parte irá a la cuenta corriente de la empresa y otra parte tiene que ir a la cuenta de detracciones bien realizamos entonces la cancelación vamos a utilizar el concar el subdiario 22 comprobantes comprobante estándar con conversión subdiario 22 la fecha 14.06.22 y también esto está en moneda nacional pago de factura provisional aquí para mayor detalle también se puede agregar la serie y número de esa factura para un mejor control ahora la cuenta que corresponde es la 42 1201 del mismo proveedor va al debe por el importe total de 1500 y aquí vamos a buscar la factura para poder realizar la cancelación nos ayudamos de SHIFT F1 y aquí está la factura 74 por el importe de 1500 la glosa pago de factura de servicios y ahora como les indicaba va a salir el dinero de la cuenta corriente 104 101 y aquí podemos hacer dos salidas de dinero la primera que va directamente a la cuenta de detracciones es decir 1500 multiplicado por el 88% y también 1500 multiplicado por el 12% el 88% corresponde depositarlo en la cuenta corriente de la empresa y el 12% en la cuenta de detracciones de la empresa registramos entonces 120 es una nota de débito y aquí consideramos el código generado a partir de esa transferencia en la área sería transferencias y guardamos ahí el importe de 120 como pueden ver tenemos la diferencia de 1380 la misma que va a ser depositado con este número de transferencia a la cuenta corriente de la empresa y aquí tenemos las dos salidas de dinero reflejadas en lo que acabo de explicar finalizamos y ya tenemos entonces hasta aquí primero la provisión luego el pago tanto de la detracción como el pago de la factura en sí a la cuenta corriente seguidamente nos corresponde realizar como pueden apreciar tenemos aquí el gasto en la cuenta 63 y también la cuenta 42 la misma que ya fue anulada la cuenta 42 ya fue anulada y ahora sí nos falta utilizar ya se cumplió con el requisito de depósito de la detracción y ahora sí podemos utilizar el IGB entonces para poder utilizar el IGB aquí debajo realizamos en el subdiario 11 realizamos el registro que corresponde para poder utilizar el IGB sería la cuenta 63 2302 la cuenta 4011 y nuevamente 4212 registramos y luego realizamos el asiento que corresponde a la regularización de este último asiento en el subdiario 11 vamos entonces aquí a nuestro concar vamos a comprobantes comprobante de compras numeración automática así y vamos a utilizar el subdiario 11 la fecha 140622 un RUC la factura el IGB en este caso es 228.81 el importe total 1500 y aquí nos sale un aviso que este comprobante ya ha sido registrado en el subdiario 31 pero que corresponde al periodo 05 como podemos ver aquí deseas nuevamente registrar no le voy a decir que sí porque estoy utilizando para efectos de utilizar el IGB nuevamente utilizamos la cuenta de gastos la 63 2302 el anexo el RUC que pertenece al proveedor el centro de costos 200 va en el debe y registramos aquí como puedes apreciar estamos utilizando la cuenta 4011 por lo tanto estamos reconociendo el IGB o el crédito fiscal en el mes de junio finalizamos nuestro comprobante y ahora pasamos a analizar aquí la cuenta 42 en el haber y en el debe esta cuenta ya fue conciliada o cancelada y aquí podemos ver que tenemos en el subdiario 11 nuevamente reconociendo el gasto por lo tanto para poder anular este gasto vamos a utilizar nuevamente el subdiario 31 para poder realizar la cancelación y regularización de estos registros contables utilizamos aquí la cuenta 42 para poder anular está en el haber tenemos que pasarlo al debe 42 1201 lo vamos a pasar al debe y con esto estaríamos anulando esta cuenta 42 la misma que ya se canceló y lo tenemos ahí nuevamente anulamos la que corresponde a la 16 7 está en el debe tenemos que colocarlo en el haber y de esa forma como puedes apreciar tenemos aquí en el debe y aquí en el haber está conciliado y finalmente la que corresponde conciliar es la 63 2302 la misma que está en el debe por lo tanto para realizar la cancelación tenemos que ubicarlo en el haber y de esa forma solamente nos queda como registro contable reconociendo el gasto en un mes de mayo con la cuenta 63 porque ahí se registran los gastos tenemos para efectos del IGB en el mes de junio y como puedes ver la cancelación también se ha realizado en el mes de junio de esa forma estamos cumpliendo con el principio de la partida doble finalmente entonces nos falta registrar en el subdiario 31 este registro contable vamos a nuestro concar comprobante estándar con conversión nos vamos al subdiario 31 la fecha 14 06 22 regularización contable de la provisión vamos a registrar la cuenta 42 en el debe por el importe de 1500 tipo de documento FT la factura número 74 nos ayudamos de shift F1 para poder identificarlo ahí está y realizamos haciendo contable de regularización nuevamente como indica aquí nuestro archivo Excel utilizamos la cuenta 16 7 IGV por acreditar en compras va en el haber por el importe del IGV que en este caso es 228.81 buscamos la factura con shift F1 y aquí está siempre identificando la factura para que al momento de generar nuestros reportes ya nos salga como pendientes de pago regularizamos y finalmente la cuenta que corresponde es la 63 va en el haber por la diferencia de 1271 punto 19 tal como podemos apreciar aquí en la factura y guardamos nuestro registro control finalizamos y con eso terminamos lo que corresponde primero a la provisión para reconocer el gasto y una vez que se cumplen los requisitos como el caso que corresponde al pago de la detracción o autodetracción según corresponda reconocemos el registro contable para efectos de utilizar el igb y finalmente realizamos un asiento extra contable que corresponde a la regularización muy bien amigos eso ha sido todo en el presente vídeo si tienen alguna duda consulta comentario no duden en escribirnos en la caja de comentarios así mismo te invito a suscribirte al canal activar la campanita que pronto estaremos compartiendo más contenido como este hasta un siguiente vídeo tutorial y Gracias por ver el video.